Patria soberana, no te queremos aquí OEA, no te queremos aquí. OEA decía, creo que fue Fidel, que era el ministerio de las colonias para América que tenían los gringos. Llegan y le dicen a un gobierno Lacayo, un presidente Lacayo. Presidente que debe haber aplaudido cuando los gringos invadieron Panamá en el año 89. Seguramente estaba entre los que aplaudían la invasión norteamericana a Panamá, que dejó tantos muertos. Fueron a la OEA, allí solicitaron una reunión para tratar el tema de Venezuela y venir a nuestro país a intervenir la OEA. Se reunieron, resultado, 29 votos a 3. La oposición parece que va a pedir reconteo. Están en eso, que van a pedir reconteo. Porque según la matemática de aquí, 29 es menos que 3 de algunos sectores de la oposición. Pero en verdad, ese organismo, la OEA desprestigiado, ese organismo vendido a los intereses norteamericanos en Venezuela no pone un pie. No lo va a poner, señor Insulza. No pierda su tiempo. Ahora hoy parece que están pidiendo que la OEA reciba en pleno a la señora María Machado con notada golpista, asesina, que ha hecho llamados al asesinato de venezolano. Están pidiendo, imagínese usted, que se vaya para Panamá. Ah, bueno, nos han acusado, perdón, nos han acusado en Panamá a nosotros de sentirse ellos extrañados de por qué estamos tomando esa decisión. Señor Martinelli, la estamos tomando, porque este es un pueblo libre, soberano, independiente, hijo de Chávez y de Bolívar.